Yo soy un hombre nacido en el Valle del Patía, en la región de la afropatianidad, de profesión administradora ambiental, con maestría en estudios interculturales de la Universidad del Cauca. He estado en mi vida profesional desempeñándome como concejal de Patía, de Balboa, fui tesorero del municipio de Patía, extensionista de la UMATA de Balboa, tuve la fortuna de ser el alcalde del municipio de Balboa, director de la Corporación de Comunidades Negras del Sur del Departamento del Cauca, y allí también he tenido la posibilidad de ser director técnico de esa institución para la formulación y actualización de sus planes de vida, de los consejos comunitarios de la Cuenca Alta del Río Patía. Adicionalmente también tuve la fortuna de pasar por aquí por la gobernación como secretario de gobierno del departamento, y bueno, y finalmente estuve en la Federación de Cafeteros coordinando una importante estrategia de implementación de un FLA o un acuerdo de entendimiento entre el Programa Mundial de Alimentos y la Federación de Cafeteros para el fortalecimiento de las dinámicas productivas y organizativas de las mujeres del Valle del Patía. Y adicionalmente también tuve una vinculación con un operador del Ministerio de Ambiente para la ejecución de las acciones que tienen que ver con la sentencia 360 de la Amazonía, que es una acción en todos los departamentos de la Amazonía colombiana. Complacido pues con la designación, con la decisión del señor gobernador, el compromiso comunitario social con este departamento, con las comunidades, nos invita a ser parte de este equipo del primer gobierno negro del departamento del Cauca y pues complacido con eso y comprometido con ayudar a que este gobierno que preside el doctor Elidas sea un gobierno que pueda hacer un excelente remate en la parte final del gobierno. Bueno, yo creo que yo soy un adorador de la Ley 115, la Ley General de Educación, que me parece que es un instrumento súper valioso que llenó de contenido y de participación la educación en Colombia y creo que lo que haremos es retomar esos 13 pilares de la ley. De entre esos 13 pilares hay tres cosas que son absolutamente prioritaria. Primero, lograr que la alimentación escolar llegue a los niños del departamento del Cauca. Segundo, fortalecer los procesos de educación. Y una cosa importantísima que la estamos viviendo, que es el tema de educación ambiental, que está entre los 13 pilares de la Ley General de Educación, pero que de alguna manera se ha dejado como un poquito relegado. Es como desde ese lugar de enunciación, desde donde nosotros nos situaremos para hacer la gestión en este remate de gobierno, en el entendido que lo que llegamos a hacer es ayudar a cumplir las metas del plan de desarrollo.